Yo tengo una, pero gracias Si te brara un juguito sugo Si Otra vez? Si que o peor? Estan aqui Lanto y abajo ala o que le hagas Adiós Me llegó el Monster Knight Casas Si, si lo vi Oh demora mucho el recargar esto Estan por aqui Si se estan curando acá abajo No No La negra te... Te maleteo Si, porque que estarei... Vigilando Confio en ti Nunca confio en ti Estan aca No le queda nada la negra Esta ahi abajo Cuidado Trata tuyo antes Esa buena Esa buena que... La que esta... Tenemos con el sniper Es la negra creo, no? No? Esa buena que los Te mueran... Te mueran... van a loot van a loot ay agarré la guana que vi la agarré la agarré la agarré ay me fui a la lluvia me están mirando hacia arriba hay una guana matando de darle me estoy diciendo me estoy diciendo ah ti me cagare hijos de ti murió me lo hago con el snake coat la guana, lo negro de la escopeta está bien la guana, lo negro de la escopeta la guana, lo negro de la escopeta la guana, la guana, lo negro de la escopeta no si paso buena mate que me pierda murio buena es a dos pesos buena combo la de la vaquerita que bonita como estilo reptiles hay un sombrero igual si se pasa el sombrero que tiene una cobra pero cuesta tan cara no caí sola no 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 te la había tirado ya no la tengo ahhh te hubiera dicho dispara era más entendible que tírame vamos no vamos a captar murió desde el cielo te empatamos no 16 se la dimos contra jula jula final no se como dimos vueltas a gue la final al fin llegamos a las filas de gue llegamos todos el día con el dop beat de trate Lleguen los pies No sé, ya le tanto a la orejita con esta mierda Ya vienen los desgraciados Una SCAR, buena Oh, si te suele otra gana, por favor Es morasi Dale, que si tengo esta nomás Tengo esta arma nomás Tengo esta arma nomás Estos construían Si Hay uno en auto pareces Ha estado todo el rato en el auto, distrayendo Tratemos de ir con la Anto juntito Estoy peleando con el gato Junto con la nana No Al gato no le quedó nada Literalmente nada Están arriba Ahí me lo echaron Ahí me lo echaron Ahí me lo echaron No 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 Sí Murió Esa es la mano El gato se regala caleta, aprovechemos Mira Mira acá abajo Al lado Quema donde matamos al gato Mierda me están Y el gato volvió de nuevo Me va a matar Y el gato Y el gato me mató No le queda nada Y arriba Buenas Juntos con la Anto ahí abajo Juntos con la Anto ahí abajo Vamos a buscar abajo carrera Mate a uno Abajito aquí juntos Este no es mi pico No 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 se me la dan vuelta Me maté a uno pero Sí Me van a matar No No Buenas Tienen Esa es la inclinación Tienen 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 Mare gato Murió el gato Mare otro UUUUUUUUUUUU Mata 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 Hola wey